Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de IWN Podcast. Hoy estamos aquí en una nueva emisión de su podcast preferido. En esta ocasión nos acompaña Isaías. Y con Isaías nos acompaña un gran luchador que voy a dejar que él lo presente. Primero, preséntate tú, Isaías, y el luchador que nos acompaña. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Apenas que nos escuchen, ¿verdad, amigos? Un placer saludarlos en esta segunda emisión del podcast de IWN del buen amigo Adán Ibeck. Tenemos esta noche una noche de gala. Ahora sí que nos honra con su presencia uno de los campeones mundiales de la UWA, que no es poca cosa en la época gloriosa del toreo. Y aparte, paisano Aristóteles, primero, un gusto tenerte con nosotros como padrino de este podcast. Hola, buenas noches. Pues me da mucho gusto estar en estos momentos platicando con ustedes y poder conversar de la lucha libre el deporte que nos apasiona. Saludos a todos los que nos están oyendo desde el bello puerto de Acapulco. Y estamos a la orden para alguna cuestión que queramos platicar, que ustedes me pregunten. Vamos a tratar de complacer a los que nos escuchan porque quieren saber, yo creo, de mucho de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que hay noticias buenas. Excelente, gracias por acompañarnos. Exactamente. Aristóteles que promueve una maroma por la salud y ahora está también promoviendo un homenaje a una leyenda de Acapulco como es Chano. Así es, Daniel. Estamos en este momento promocionando fuertemente el homenaje que tratamos de darle el, como dice el dicho, honor a quien honor merece. Y como responsable de las leyendas de la lucha libre de Acapulco, estoy tratando de impulsar lo que se ha vivido en los tiempos pasados. Porque creo que es muy importante darle a la afición y a los luchadores algo de lo que se ha vivido para que la gente valore realmente cuánto sirve esto. Porque lo hemos dejado de lado. Creo que no le damos mucha importancia al pasado. Pero son cosas que son muy importantes para la lucha libre y para los luchadores que vienen atrás de nosotros. Entonces, este homenaje se eligió por la razón de que este señor, Abelardo Benítez Rondín, es el primer campeón nacional de nuestro estado de guerrero. Y eso es un honor que creo que a todos nos concierne reconocerle ese logro. Y por esta razón estamos haciéndole este reconocimiento para que las demás figuras de la lucha libre de Acapulco, pues, se den cuenta de que va a poner antes y reconociéndole a cada quien su lugar. Entonces, este es nuestro primer campeón nacional y honor a quien honor merece. Es correcto, es correcto. Una gran leyenda, Chanoc. ¿Isabías, quieres agregar algo más? Pues, sobre todo, preguntarle a Aristóteles si ha tenido contacto con Chanoc estos días. ¿Qué dice él de este homenaje? ¿Cómo ha reaccionado? Porque yo imagino que debe ser muy bonito que una gente como él, ya de avanzada edad, vea que todo lo que sembró ahorita lo está cosechando en el recuerdo de la afición. Bueno, mira, los luchadores de antes, como ustedes creo que se podrán imaginar, son luchadores de otra época. Fueron muy recios y hasta en su trato son muy especiales. Entonces, no es fácil llegar ya a esta etapa de su vida a ellos. Pero yo, gracias a Dios, que he estado en contacto con él desde hace tiempo, porque este homenaje ya tiene buen tiempo. Aparte de la amistad que hemos llevado, no muy cercana, pero sí hemos tenido amistad. Pero último tiempo he estado más cerca de él. Y de esta manera es como he podido tratar de entenderme con él y hacer este homenaje. No es muy fácil, como les vuelvo a decir. Tengo la gran satisfacción de haber estado el domingo con él, porque se me ocurrió pedirle que me autografiara las 16 máscaras que se van a usar este domingo 10 de abril en la cancha de básquetbol de la Unidad Deportiva Acapulco, a las 5 de la tarde. Le pedí que me firmara, me autografiara sus máscaras que van a ser usadas en este evento, los 16 luchadores que van a efectuar este torneo. Entonces las fui a recoger para mostrarlas al público, que las vea que ya están firmadas, serán firmadas por él o ya están firmadas, y después la firmará el luchador, le estampará su autógrafo para que lleve la firma del original y del elemento que va a usar esta máscara, para darle un lugar, un valor, que la gente que la gane tenga un valor la máscara. Entonces, cuando fui, él le gusta ir a comer pollo a la fogata los domingos, va a comprar su pollito, y se prestó que en ese momento yo llegué y me dijo, ¿traes carro? Le digo, sí, no me acompañas a la fogata. Le digo, ah, sí, pues cómo no. Y entonces nos fuimos a traer su pollito allí a la fogata, fuimos, regresamos, conversamos un rato, y pude verlo que estaba muy animoso. Platicamos del tema, del homenaje, me estuvo preguntando sobre el tema, de qué va a pasar, cómo se va a desarrollar, y pues ante esto me dio mucho gusto estar un rato conversando con él y verlo que está muy, muy, muy emocionado. A la vez también me hizo que hiciera comunicación con su hija, porque yo no tenía contacto con familiares. Entonces, este, hoy le hablé a su hija, platicamos, está también muy contenta porque se va a llevar a cabo un mensaje. Como la vi muy emocionada y como debe de ser, yo creo porque es un hijo siempre, más aparte que somos gente que hemos vivido en el medio de la lucha libre, pues nos emociona lo que se trate de lucha libre, la oí muy emocionada, la constaté que es una persona que vivió desde niña con la familia, con su padre, cerca de la lucha libre, y la verdad que sí la noté muy emocionada, conversamos y nos pusimos de acuerdo para lo que se va a llevar a cabo el domingo en este gran homenaje a su papá. Excelente. Aristóteles, explíquenos más o menos cómo sería el concepto del torneo, ¿serán parejas o serán individuales? Mira, las parejas ya están elegidas por el consejo disciplinario. Yo, aquí con leyendas de la lucha libre de Acapulco, hemos organizado todo de la manera más cuidadosa para que este torneo se lleve a cabo y que la gente lo entienda. Hemos tratado de ir explicándolo, pero sé que muchas veces no es fácil que la gente lo agarre bien. Tendrá uno que estarle diciendo y repasándolo cómo se va a llevar a cabo. No es muy difícil, nada más es, mira, son ocho, ocho coaches que son los que llevarán la batuta para ser los asesores de los 16 luchadores. Estos 16 luchadores se formaron ocho parejas que hizo el consejo disciplinario. Consejo disciplinario que está hecho para fungir como si fuera una comisión de boxe y lucha porque actualmente no tenemos comisión de boxe y lucha aquí en Acapulco. y ante todo lo que sucede en las arenas donde se lleva a cabo la lucha libre y hemos notado que hay mucho desorden, este consejo es el que infungirá como una comisión parecida, pero le pusimos consejo disciplinario. Entonces, ellos formaron las parejas. ahorita lo que sigue es a la hora que aparezcan los asesores o los coach y los 16 luchadores que irán vestidos con la máscara del homenajeado. En el centro del ring se hará un sorteo donde escogerán una tómbola para que ellos ahí saquen su pieza clave y se les va a decir qué pareja les toca. Les va a decir aquí te tocó tal pareja. Ahí se van a ir repartiendo los luchadores. Ahora sí que cada abeja con su pareja. Los coach se van a llevar su pareja para iniciar el torneo se quedarán ocho luchadores nada más arriba uno, un representante de cada pareja. y así será como dará inicio el torneo luchando cuatro parejas contra cuatro parejas en la primera ronda. Se eliminan cuatro y las cuatro que quedan se vuelven a enfrentar quedando dos parejas. Cuando quedan dos parejas se hace un relevo increíble en el cual van a enfrentarse como se puedan enfrentar pero ya ya será no habrá pareja vencedora será o sea no tendrá que ser exactamente la pareja podría ser uno y uno de un lado o de otro pero los dos primeros que sean rendidos se eliminarán y los dos que queden vivos se enfrentarán por el nombre de Chanuk dos y ahí el mismo Chanuk original el señor Abelardo Benítez le pondrá la máscara al Chanuk dos para que siga esta ese legado del deporte de la lucha libre. Muy bien entre los coaches se encuentra Fuerza Guerrera Deyip Apache usted mismo su hermano entre otros así es Taqueda Pacoy Centauro Hipocampo no sé si me faltó alguien pero esos son los ocho coaches que serán los que buscarán ganar este homenaje como una muestra de su capacidad de guiar a esta pareja a que haya un triunfador como Chanuk dos así que ¿cuál es donde se pueden comprar aquí en el mismo día del evento y en algún otro lado más? Bueno la preventa es muy importante la preventa ya la tenemos en Soriana Cuauhtémoc el carro de sonido y pondremos otra preventa el jueves jueves viernes y sábado en la misma unidad deportiva Acapulco es bien importante la preventa porque en la preventa cualquier boleto que compre se llevará un boleto de obsequio para las máscaras las las 16 máscaras que ocuparán estos luchadores se van a rifar en cuanto vaya cayendo una pareja se quitará las máscaras se quitarán las máscaras y las entregarán para que sean rifadas ante el público en ese momento entonces es importante que hagan su preventa con tiempo que se lleven su boleto de regalo porque ya en taquilla el día del evento ya no va a haber ese boleto de regalo el boleto costará 20 pesos ya fuera de fuera del de este del del el mismo día del evento el día del evento si ya si usted quiere un boleto para participar en la rifa de las máscaras cuesta 20 pesos y estamos tratando de aprovechar que la gente nos ayude porque ese es un ese es un este un apoyo que ofrecía al al mismo Chanoc de que yo quiero también no nada más entregarle un trofeo o un reconocimiento quiero también porque las las personas ya de mayor de edad madura con los años pues tenemos muchos problemas en cuestiones económicas enfermedades lesiones que nos nos trajo la lucha libre entonces yo estoy buscando que vender los boletos que más se puedan para darle una utilidad para darle un beneficio lo que se pueda juntar pero ese es el el motivo de tratar de hacer que que la gente compre un boleto bueno la preventa va a ser un obsequio todo el que compre en preventa es un obsequio ya después cuesta 20 pesos el boleto es con esa finalidad de adquirirle un apoyo para él muy bien y sayas pues suena bien suena atractivo amigo este y sobre todo que vamos a ver al centaur otra vez aunque sea de coach y cerca del ring pero ya con verlo yo creo que va a ser un agastajo para nosotros que somos de la vieja guardia siempre es bueno ver a leyendas de Acapulco y verlo y que las nuevas generaciones lo vean y lo reconozcan que tenían eran grandes talentos que que catapás no pudieron ver en su tiempo si va a haber este luchadores realmente que que van a tener mucho atractivo porque estamos reuniendo lo el el material o la gente que estaba trabajando hace muchos años este pues como luchadores y que hoy somos este unos coach que vamos a ir a dirigir esto pero algunos todavía estamos tratando de de echar nuestros últimos tiros porque yo ya también quiero retirarme y quizás sea mi mi inicio de una de una despedida pero así como yo hay 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 otros que también están ya fuerza guerrera creo que ya anunció que también ya por ahí vi que está haciendo ya unas unas luchas de despedida entonces es el momento de inclusive viene el moicano que también en estos días se derretira creo que tiene por aquí un evento ya de retiro y así hay muchos luchadores pues traemos una combinación de amigos de luchadores de la vieja guardia pero también hay novedades luchadores que están en la actualidad triunfando que están trabajando como lo es histeria como príncipe de seda como el chamaco moreno y pues la mayoría que vienen son de un que a lo mejor no son conocidos en México pero no han venido a Acapulco son gente que son reconocidas vienen también los brazos el cibernético el el brazo celestial y por ahí pues no sé se me pasan algunos tenemos también la gente que participa de aquí local que se le está dando una oportunidad de alternar con los elementos de México y que creo que van a dar van a hacer una buena actuación porque hay luchadores que realmente se están preparando para para ponerse lealtú por tú a los de México entonces yo estoy viendo que ojalá porque relativamente el personaje de Chanoc es acapulqueño y a mí me gustaría que se quedara aquí pero bueno eso no no va a ser este yo tengo un alumno inclusive que está el único alumno que tengo de aquí de Acapulco se llama Jim Jam y él está participando lo cual a mí me gustaría que fuera un acapulqueño el que ganara este 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 homenaje para poder acceder al nombre de Chanoc 2 pero no es mi decisión o mi gusto el que vaya a quedar va a ser el empuje la entrega las ganas que le ponga el elemento que va a participar y que va a demostrar que pues es el mejor esa es la la consigna si eso se va a definir en el ring también por lo que veo en el cartel va a haber como una exposición de máscaras o una expo máscaras así es que bueno que me lo preguntas porque si exactamente tenemos la expo máscaras todos los luchadores que vienen a participar traen artículos para vender máscaras y accesorios que uno utiliza como luchadores y este estarán al público este día del evento de una a cinco de la tarde antes hasta empezar la la función entonces este pues le invitamos a la gente que se acerque a ver esta exposición pero aparte de eso habrá este que van a traer máscaras de colección máscaras vistosas que que son de épocas pasadas son coleccionistas que guardan tesoros de máscaras de luchadores grandes no muchos luchadores de fama entonces estos coleccionistas nos van a hacer el favor de de traer sus máscaras no sé si las vendan o nada más las vengan a este a mostrar a exhibir que la gente las vea entonces pues ya es cuestión de pero va a haber va a haber mucho refuego en cuestión de de todo lo que se está este promoviendo de máscaras para que la gente si no pueda comprar pues vaya a haber un un gran desfile de de máscaras de antaño y cosas buenas que pues que le interesen a la gente algo de algo de 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 su gusto sin duda puede ser un gran un gran plan para un domingo familiar para que la familia desde temprano esté ahí y que mejor que después quede mirando una buena función de lucha libre así es de eso se trata y y que te digo que la la esta función está muy cuidadosamente preparada para que para que la gente se divierta y pueda estar tranquila que no que sea un poco parecida a lo de antes porque pues todos añoramos el el tipo de lucha de claro que ya hoy tampoco me cierro a a ver la actualidad es una combinación de de lucha libre de antes y de hoy entonces posiblemente creo que va a ser un gran espectáculo este evento de homenaje y este pues ahí los esperamos a toda la gente que nos está oyendo este 10 de abril o sea el domingo nos vemos en la cancha de básquetbol de la unidad deportiva Acapulco a las 5 de la tarde ahí en a esa hora empezamos y haremos el homenaje a a este gran luchador eh primer campeón nacional de nuestro estado de guerrero y pues este ojalá y la gente se motive y vaya porque creo que va a ser una exhibición muy bien y sabía que desagregado si pues que la gente aproveche y haga un domingo familiar como bien lo dices tú yo creo que si el evento va a empezar a la 1 de la tarde con esa exposición de coleccionistas a la cual me invitó Leonardo y espero también contribuir con una parte de mi colección yo creo que sería bueno también que se fueran desde temprano para pasar al mercadito de la progreso a echarse una buena barbajoa ya ves que está muy cerca de ahí amigo si ahí está a un ladito la la barbajoa pues hay que aprovechar el espacio que nos da un domingo así y más que pues hay también votaciones cumplir con nuestro deber y de ahí la diversión para poder cerrar el domingo con mucho ánimo y bien contento de haber vivido una buena función de lucha y yo creo que es importante acotar esto amigo Aristóteles que pocas veces en Acapulco se hace una expo de máscaras creo que va a estar el señor Coco Rojo que es el especialista en las expos así es él es especialista pero él trae su propia expo Coco Rojo esta es exactamente va a ser ahora sí que exposición leyendas de la lucha libre de Acapulco ah ok va a participar con su mercancía también imagino ¿verdad? sí y de hecho pues te digo hay una invitación muy buena que es del señor José Santoyo que es uno de los coleccionistas muy este muy muy bien muy bonita colección que tiene y que pues está reconocido a nivel nacional por tener unas máscaras pues ahora sí como que se dice de colección y este con él y me me comentó que también él tiene unos invitados inclusive viene un señor que viene de de ay no me acuerdo pero es de Texas que viene directamente al evento llega el mismo domingo pero que viene nada más al evento y trae también algo de de colección de máscaras entonces creo que se va a acercar mucha gente que le gusta la lucha libre no simple no nada más de aquí de Acapulco van a venir a nivel nacional gente que me ha estado hablando que viene yo tampoco quiero darles mucha hablar mucho de eso porque pues a veces mucha gente dice yo voy y a la hora de la hora no viene verdad pero me han estado comentando varias personas de de muchos lugares que estarán presentes en este homenaje porque le llama la atención entonces pues yo estaría muy contento que ojalá y venga mucha gente de otros lados y de aquí de Acapulco y que que podamos darle una satisfacción un gusto a este señor que pues dejó muchos años en los cuadriláteros este vivió la lucha libre intensamente tiene lesiones de de recuerdo de de este deporte y pues darle un poquito de de gozo porque como se dice la las los este los reconocimientos se hacen en vida porque me parece que es lo mejor y creo que pues ya lo hemos ido aprendiendo porque pues ya después de muerto pues se puede hacer como un recuerdo verdad pero yo creo que la satisfacción mejor es estando en vida y quería hacerle uno también al al señor Mario Valenzuela pero nos ganó porque él él era mi amigo anduvimos en México estuvimos luchando lo conocí desde que yo era aficionado y seguí sus pasos y y pues me hubiera gustado hacerle un homenaje a él lástima que nos dejó antes de tiempo pero bueno de que que esté allá en su santa gloria el señor Mario Valenzuela y curioso que sean los dos de la progreso ¿no Chanuk y Mario Valenzuela? bueno yo sabía que vivía para acá Mario I ah bueno ahorita actualmente sí estaba ahí en la progreso pero sí los últimos años los vivió ahí exactamente ahí tenían poquita diferencia de domicilio poquito así es pues si gustan puedo platicarles también de los proyectos que hay sí claro adelante tiene la maroma por la salud y estaba entrenando a jóvenes ¿no? sí mira el el programa maroma por la salud está trabajando está trabajando lentamente pero ahí va estamos para entrar después de este evento nos vamos a ir sobre el gimnasio de la unidad de la unidad deportiva Acapulco para empezar el programa una maroma por la salud ahí y este pues hay muchas hay muchas este como decir muchos proyectos muchas ideas para trabajar el deporte en este gobierno que nos está dando la oportunidad de poder realizar lo que realmente nos gusta y yo veo una oportunidad que nos están dando porque raramente se dan y yo no sé si anteriormente han dado este han dado oportunidad a otras personas o no lo han aprovechado o no sé pero ya son cosas que no pero este gobierno nos está dando una oportunidad de de manifestarnos en el deporte y poder escribir eh que queremos los que nos gusta eh practicar deporte y más este de la lucha libre hoy estuve con el director del INJUVE el el señor Yabek Soto perdón Yabek Casarrubias este el señor Yabek Casarrubias que es el director del INJUVE y estuvimos platicando proyectos para llevar a cabo lo que es este la maroma por la salud y proyectos deportivos porque también él es un deportista eh que le gusta la lucha libre y así como él hay más personas que nos están apoyando que nos están impulsando para que esto eh exactamente vamos a hablar también del de la gobernadora Evelyn Salgado del del ingeniero Félix Salgado bueno senador Félix Salgado Macedonio eh que nos está apoyando para que esto venga a cambiar el panorama de la lucha libre y no sé qué deportes también están haciendo porque están inculcando eh hace poco estuve con ellos en 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 varios lugares que hemos estado donde están impulsando el box lo que es el Kung Fu y diferentes ramas entonces creo que es el momento de aprovechar para echar para adelante aquellos que amamos deporte y queremos mostrarnos en nuestra disciplina este lo hagamos lo hagamos porque este es bueno para todos es bueno para cada quien en su disciplina aprovechemos este momento que nos están dando y y creo que podemos remediar eh cosas que que se han venido desatando dentro de de nuestro deporte que que la disciplina está imperando y cosas que no se ven bien hay que cambiarlas hay que apoyarnos y yo veo que se está sumando gente para poder llevar un buen proyecto en la lucha libre y ojalá sea en los demás deportes muy bien eh Aristóteles una consulta lo de la mano para salud va a ser solo en Acapulco o también va a ser ingerido en todo Guerrero como inicio está este eh está Acapulco Acapulco ahorita es el centro de de tratar de darle lo que se pueda porque de hecho es este programa yo lo 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 idealicé o lo creé lo creí o soy creador pues del del programa con la mentalidad de llevarlo a todo a todo el estado de Guerrero y si se puede nacional o internacionalmente porque la idea es en grande pero se me dificultó ya lo tenía yo para empezar a moverlo por la costa chica pero me pesó mucho que hacerlo privado como queriendo tú impulsar algo por tu cuenta es muy difícil me di por vencido y vino la pandemia y ya se me cayeron las las ideas de de llevarlo a cabo pero ahorita que el gobierno está este yo creo que es un poco claramente mejor porque y el poder para impulsar lo que realmente sirve a la sociedad la maroma por la salud acondiciona moldea y fortaleza es una maroma por la salud vamos a a tratar de impulsarlo la idea es llevarlo a las unidades deportivas a que se empiece a practicar pero bueno eso ya será ahorita me voy a encargar nada más de la de la UDA posteriormente el el señor director del INJUVE será el que que diga lo metemos a otro a otro espacio o empezar a caminar por las este por las unidades deportivas en cada una meter el el la maroma por la salud y después hacia las costas o donde se requiera pero el el principio es este aquí la unidad deportiva y ya veremos qué que pasa Isayas oye es importante también saber la gente que te sigue que si quiere adquirir el libro ahí va a estar a la venta ese día de la función claro que sí voy a estar ahí exhibiendo el libro para que la gente que quiera comprarlo voy a estar ahí con una un 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 preparado para que la gente que nos visita este pues si se interesa en el libro o una máscara o una gorra o este los artículos que tenemos aquí eh quería tener playeras pero bueno se me dificultó ahorita por la operación hemos andado muy a la carrera y y traté nada más de de tener por ejemplo ahorita las playeras que van a ocupar tanto los coach como los este los luchadores el consejo disciplinario y las personalizadas de los coach para que todos vayan vestidos como debe de ser en una una armonía para este este homenaje que es que salga bonito como queremos ok y también están entrenando a nueva gente joven o eso ya todavía no si mira yo tengo un un grupo de de jóvenes de niños inclusive entrenando no he tratado de agrandar el 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 grupo porque estoy yo en avenida universidad entrenando pero nada más tengo un pequeño grupo no lo he tratado de aumentar o con la idea de que ya ya está la unidad deportiva de por medio y estoy esperando y estoy esperando nada más que se llegue lo del homenaje hacerlo y quedarnos en la unidad deportiva ya entrenar ya hay una una publicidad ahí en el en esta unidad donde invita a los jóvenes a unirse al programa una maroma por la salud entonces espero que que los niños les llame la atención y que poco a poco vayamos haciendo un conjunto de de niños que que realmente practiquen lo que es todo un acondicionamiento físico porque esto nada más es es una maroma por la salud porque no 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 es lucha libre el acondicionamiento físico es para cualquier persona desde los nueve años hasta los noventa y nueve años vamos a tener el que guste y pueda hacer una maroma o quiera ahí vamos a estar porque la la ya lo dice el lo que les acabo de decir eh acondiciona moldea y fortalece porque el la maroma te hace eh inmune a los golpes te da fuerza en el cuello te da fuerza en el abdomen te da fuerza en las piernas todo todo el cuerpo te lo acondiciona para que si te caes ni te va a doler una caída porque ya son acostumbrados a maromear pero esto es como les digo si a alguien le gusta la lucha libre ya al azar el deporte eso será muy aparte ya apartaremos los los jóvenes o niños que les gusta lo que es la lucha libre pero este este acondicionamiento va a ser para general para la gente que quiera simplemente hacer deporte porque en estos tiempos lo que mejor hay que defender o defendernos es de las de estar sanos de lo principal si es correcto y sayos pues que que bien que dice esto amigo porque realmente hace falta en ajapul que se rescate esos valores deportivos que hemos ido perdiendo a veces la sociedad se enfoca mucho en el fútbol y no 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 toda la gente nos agrada al 100% hay gente que tiene a lo mejor este está más predispuesta por sus conexiones físicas al karate al box y en la misma lucha libre así que el que tú retomes tu proyecto de la manorra por la salud y más en la uda eso te abre un campo de acción y también le da a los jóvenes la oportunidad de refugiarse en el deporte y en especial en la lucha libre y por qué no de ahí puede salir el próximo Lismar de esa visoría que puedas tener tú pues mira qué bueno que lo dices porque la realidad es de que creo que los luchadores que han participado y hemos logrado algo a la mayoría nos ha faltado un poquito más o no hemos tenido la oportunidad se nos ha se nos ha negado la oportunidad de poder aportar porque te voy a decir una cosa nunca he visto a uno de mis compañeros que han tenido una trayectoria siquiera de campeón nacional que haya tenido una oportunidad de 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 enfrentar que le pongan un reto para que saque el deporte adelante creo que ha faltado el periodo de gente que realmente ha sufrido lo que lo que es lo que es la pasión de la lucha libre lo que es la pasión del deporte que amen de veras a lo que están haciendo y transmitírselo a los jóvenes a los niños a quien creo que se lo con idea con disciplina con valores porque de otra manera no se va a lograr hacer que cambie un poquito la situación yo no vengo a tratar de cambiar todo porque definitivamente nunca podrás lo que está a veces ya un poco mal es difícil que lo rendereces pero si puedes agarrar quizá un grupo el que se adapte al sistema a cómo se mueve esta idea es que te siga y poder por lo menos tener una cuadratura diferente y esa es la pasión que yo traigo las ganas de dejarles porque como lo dice mi libro mi libro dice Aristóteles el legado y el legado mío es ese que yo quiero dejarle a los niños y a los jóvenes algo que les sirva para el día de mañana que que digan Aristóteles que hizo que dejó que alguna vez me invitaron a hacer una comisión de box y lucha por ahí y pues ya los señores llevaban todo lo que iban a hacer y digo no pues este yo les dije saben que miren ahorita creo que esto está un poco mal porque yo no yo no quiero estar en un lugar si las cosas van a seguir igual yo quiero que haya cambios que se dignifique lo que estamos haciendo porque si voy a pasar a estar en un lugar y hacer más de lo mismo pues yo no no pretendo estar ahí porque la historia habla y mañana van a decir pues en esa en esa etapa del deporte quien estuvo no pues estuvo fulano bueno pero entonces que hizo no hizo nada entonces es un futuro que va a quedar ahí manchado y que pues yo no pretendo yo estar bajo esas circunstancias quiero que que haya algo lo dice mi libro legado porque el principal en los principales que pienso son mis hijos yo tengo hijos todavía pequeños tengo uno de 15 años y otro de 9 de 9 entonces ellos te van a decir mañana o que me aprendieron que les dejé de recuerdo y igual que ellos pues hay los niños que están alrededor entonces pero empezando por ellos tengo que dejar una imagen que sirva ¿verdad? sí claro claro que sí ¿sabías que comentar algo más? sí yo supe porque vi el podcast de este DJ Spectro no sé si lo vi que es amigo Leonardo entrevistó entrevistó a Ken Jiro un famoso coleccionista también de máscaras y dijo que estaba haciendo que estaba haciendo unas para alguien que se la solicitó que iba a asistir a esa a esa función de Chanuk estaba haciendo él dos máscaras para este luchador nada más que se reservó el nombre de luchador ajá no pues mira eso es lo que te vuelvo a comentar me da gusto que gente de México es más del extranjero creo que van a estar aquí o me han hablado amigos que yo he visto en Expos de México me han hablado de Altamirano de lugares así de y me han comentado que van a estar aquí o van a hacer lo posible por estar aquí porque les llama la atención este evento por circunstancias especiales que tiene cada persona unos porque conocen a Chanuk otros porque pues conocen a otro luchador y otros porque son amigos de alguien entonces creo que de alguna manera tenemos un programa que está este creo que lleno de de cosas así como encontradas que le dan un sabor así este pues como que rico que creo que va a ser una mezcla muy sabrosa para que para que al final veamos un un encuentro de mano a mano en el cual definan quien va a ser el Chanuk 2 y que se disfrute ese evento como creo que pues la culminación de un evento es eso que sea un atractivo el ver la culminación y espero que esto sea esta vez y pues yo quiero ver qué resultado hay en este evento porque también otras figuras otros luchadores que están ahí este que nunca se les ha hecho un reconocimiento que nunca a pesar de todo lo que aportaron a la lucha libre no les han dado un reconocimiento para nada o sea no no se ha notado entonces yo quisiera pues a lo mejor posiblemente seguir este con otros luchadores que que ahí están y que sería bueno darles un un reconocimiento este hay hay luchadores como pudiera yo decirte mi maestro el centauro está el turco está el extraño que ya quizá muy pocos se acuerden de él pero es un es hermano del de 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 Ismar que fue fue primero luchador él que el Ismar y fue un gran luchador que tuvo mucha relevancia nada más que tuvo pues sus problemas ahí con con adicciones que se le gustaba echarse la copita y desvió su camino pero es un es un gran luchador que aportó y yo le reconozco lo digo en mi libro que de alguna manera yo le agradezco a él porque él cuando yo llegué a México vivimos juntos y pues de alguna manera me hizo sufrir pero a la vez también me enseñó a aprender a que la lucha olímpica la viví de una manera muy 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 este como decir es folclórica o como se diría que tenía yo que estar luchando con él en la madrugada cinco o seis de la mañana que llegaba porque llegaba y me ponía a ver a ver échale parejita a ver que le enseñó Braulio Mendoza y Abundio Radía y yo pues que tenía que hacer más que defenderme y así me pasaba seguido a las cuatro cinco o seis de la mañana me estaba atacando y bueno al final yo nunca nunca le lo vi como algo estaba yo acostumbrado a ese tipo de situaciones pues como que no le veía nada raro ahora digo como que no es muy lógico que alguien te ande molestando para hacer lucha olímpica en la madrugada pero bueno yo le saqué partido a eso y por esa razón también cuando yo me subía a luchar yo iba bien como navajita listo para el que quisiera y es parte de las anécdotas que pues vive uno como luchador imagino que debe tener un millón de anécdotas de todo el tiempo que pasó dentro de la lucha libre pues sí hay muchas muchas anécdotas que platicar en los años que uno anda de aquí para allá se viven cosas bonitas y feas a la vez porque uno cuando llega a México llegas norteado llegas todo cuando llegas a una arena y luego del lugar de calor vas a un lugar frío y pues te quedas viendo a los compañeros y tú los ves sonriendo platicando cotorreando las rizadas y tú dices bueno y estos señores porque están tan contentos que les dieron o que yo no aguanto el frío y siento ganas de irme para mi tierra de ya no estar aquí y les voy a platicar una anécdota pues para para seguir el tema una vez en las primeras salidas que di para 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 lo que fue el Estado de México fui con el emigrante primero no sé si a a ustedes lo hayan visto lo recuerden el emigrante primero perdió la máscara y después se puso Sandor creo Sandor fue su nombre no sé si si viva todavía porque yo lo dejé en Mexicali Baja California me vine hasta acá Acapulco y él se quedó y se cruzó para el otro lado y ya de ahí no he sabido de él nunca he sabido pero este señor fuimos a luchar a la arena Cautitlán Iscali y a Naucalpan y López Mateos Tlanepantla después volvimos a ir pero yo tenía un compromiso aquí en Acapulco que yo luchaba máscara contra el máscara contra el el guerrero así que tenía dos dos programaciones por error no sé cómo estuvo que me programaron en la Naucalpan y en en la en la coliseo de Acapulco tenía yo el máscara contra máscara entonces luché nada más y le dije sabes qué pues yo me voy para acá para Acapulco porque yo ya tengo un compromiso que ya es ya es de máscara contra máscara y lo dejé y entonces él me después de unos días que pasaron estos eventos que yo luché máscara contra máscara gané la máscara del guerrero y yo posteriormente que lo encuentre le digo qué pasó no fíjate que no luché fíjate que llegué a la arena y estaba con un frío me quise acostar por ahí en el vestidor y se hace mucho frío y luego alguien me espantó bueno para hacerte la larga me salí y me vine le digo cómo no puede ser posible que te hayas ido a luchar a México a la hora de que ya ibas a luchar me espanté no sé qué me quedó ahí pues de ahí yo pienso que pues muchas veces nos gana el cuando no tienes una decisión definida de lo que quieres y lo que vas a vivir en el tiempo futuro pues si vas con indecisiones no vas a hacer nada nada a él nomás me quedé pensando digo bueno pues porque si lo que uno está buscando es una fecha para ir a luchar y mostrarse y darse a conocer y que uno trae las ganas de ser un luchador estrella o participar en las grandes funciones que vaya y se venga de tan lejos pero bueno me quedó como una incógnita y lo digo en mi libro porque me quedé en suspenso con esa situación Isayas ¿quiere decir algo? pues que interesante yo creo que como bien dices tú debes tener un caudal de anécdotas realmente lo que tú mencionas es importante que como tú me decías que el luchador estrella no nada más es el que sube a luchar en nivel estelarista sino que tiene a aguantar lo que precisamente mencionas que son los cambios de clima la dieta la alimentación donde andes el gimnasio incluso me decías que lavar tus mallas en el mismo hotel en el baño del hotel y ponerlas a secar son muchas cosas que la gente a lo mejor no nos damos cuenta porque solo vemos pagamos el boleto y el luchador sale con su capa con su equipo de presentación pero hay muchas cosas detrás de esta presentación de un luchador y más uno que es foráneo y que va a una tierra extraña y pues ocurren te digo cosas agradables y desagradables por ejemplo una vez luchando entrenando fui a entrenar exactamente la arena México llegué y estaba pues no me lo sé de quien estaba entrenando pero para esto yo ahí vi muchas cosas en este gimnasio y por ejemplo enfrentarse un día este mi paisano Rafael Salamanca que era el maestro de la arena México en ese tiempo y a Blue Demon que ahí entrenaba él fue siempre de la arena siempre de un este fue maestro yo llegaba ahí a entrenar era su casa entonces este se dieron un agarrón con Rafael Salamanca lo recuerdo todos este todos de los de los pómulos bien rojos así bien de que se dieron un entre de olímpica eran eran ya señores mayores no sé de qué edad pero ya eran grandes y y se han dado un agarre de olímpica que me quedé asombrado dije a su edad jalando olímpica dije no los chavos a veces no quieren los jóvenes jalar olímpica y ellos se dejaron todos este hinchados de los pómulos de tanto candado y y este eh contra llaves que se metían ahí me quedé asombrado ahí mismo vi a este un día entrenando con con todos los entrenando ahí y este y me tocó me puso me puso a luchar olímpica con un joven este y cuando estaba yo a punto de de empezar porque pues yo para la olímpica pues no por darme por pero estaba yo muy bien preparado y la verdad que que si este si tenía lo mío en ese momento que yo estaba atrapado al muchacho me dice este salamanca de lejos nos gritó hey párale párale y nos pararon para posteriormente ir al a los a los baños y adentro de los baños me dice un luchador que se se llama este el as me dice oye te diste cuenta con quien estabas jalando olímpica le digo no es el hijo del santo le digo a poco le digo pues yo 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 ya luchado de compañero de él en la zapata pero como no se quita la máscara no sabía que que él era nada me cayó de sorpresa porque realmente ya había yo luchado con él en la arena zapata pero no lo conocía no 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 se quitaba la máscara yo no me andaba fijando así que cuando me dice no es el hijo del santo el otro dice va a ser hijo del blue demon y es el hijo del santo ahora sí que me me sacaste de onda entre juniors andabas amigo entre juniors así es pues son de las cosas agradables pero hay otras que son medias diferentes pero mejor contamos lo agradable yo creo que tenemos que hacer una segunda parte para precisamente contar lo bueno y lo malo ya que nos acompaña nuestro otro amigo leo que le mandamos un saludo quedamos de acuerdo después que pase todo esto que ya te relajes unas vacacioncitas nos hagas el favor de hacer una segunda parte amigo claro que sí pues yo estoy dispuesto para que hagamos un buen plan de de entrevista y poder platicar las cosas que la gente le interese en verdad porque muchas veces están hablando o repitiendo lo que ya oyeron y pues es importante darles a ver los temas que interesan muy bien para finalizar ya amigos vamos a volver a invitarlos es este domingo 10 de abril en punto en bueno la expo máscara empieza desde la una es correcto damos inicio a la una de la tarde con la expo máscaras leyendas de la lucha libre acapulco con la invitación de coleccionistas y los luchadores mismos que van a participar en este evento llevarán sus artículos máscaras y todo lo derivado para que si la gente quiere comprar estos artículos están ahí a la venta y aparte la colección de los coleccionistas que van a exhibir o a vender lo que lo que lo que la gente quiera o pida o un acuerdo verdad porque a veces son máscaras muy caras de coleccionistas pero bueno la idea es de que se distraigan y vean desde desde lo que es una máscara este barata o semi profesional a lo que es una máscara profesional bien este elaborada como es el caso de por ejemplo tenemos a nosotros aquí de apoyo las leyendas de Acapulco tienen el apoyo de Juniors México and USA es una una empresa del otro lado que nos está apoyando y entonces esta esta empresa está está mandando hacer cinco máscaras para museo fíjense para este este homenaje se va a llevar cinco máscaras o más bien ya ya las las va a traer un una persona las va a traer especialmente para que las firmemos eh los luchadores que ellos nos van a mandar una lista y son los los son no sé cuántos seis siete ocho luchadores como fuerza guerrera los aristóteles este ley de apache no sé me van a mandar una lista pero esa esas máscaras perdón esas máscaras se van a ir para museo para para guardarlas como como reliquias de de un recuerdo de este homenaje entonces es una satisfacción que esta empresa de Juniors México and USA mande a hacer esas máscaras y las mande a Acapulco para que se regresen firmadas autografiadas por los luchadores que vamos a participar en este evento y le agradezco a Juniors porque se está interesando en Acapulco tengo ya trato con este personaje y con la gente que está alrededor de Juniors eh tengo ya no sé dos tres años que estamos conversando eh quizá cuatro que estamos tratando de inculcar la la idea del del pasado de resgatar un poquito si no es el pasado simplemente resgatar la esencia de la lucha libre entonces estamos en una combinación muy buena con mucho ánimo y le agradezco a ellos que se interesen en Acapulco y en un servidor porque es el que ha estado al frente de esto y pues las leyendas de mi Acapulco mi gente que me apoya porque tengo gente que que realmente está valorando está reconociendo que yo quiero hacer algo por por este por Acapulco por la por el deporte de la lucha libre y que el respeto que hay hacia el hacia el público se debe de resgatar porque ese es el más grande empeño de de una persona que ama el deporte de resgatar ese respeto que le debemos a la gente y que hoy veo que ya se ha perdido y no puede ser que la indisciplina nos domine y dejar en el olvido que el público es el el que manda el que paga al que le debemos todo la grandeza que tenemos lo que lo que hemos vivido dentro del deporte se lo debemos a la gente y ese respeto no lo debemos de perder nunca si es correcto bueno amigos para invitarlos una vez más es este domingo 10 de abril en la unidad en la cancha de básquetbol de la unidad deportiva Acapulco empieza el expo máscara de una a cinco y enseguida comienza la función de lucha libre en donde va a estar en principio una exhibición a una caída de diez minutos con donde se va a presentar Lobo Marchant versus Zoom Driver y luego viene la lucha eliminatoria para ver quién es el nuevo Chanuk segundo habrá también una intervención de una maroma por la salud presentaré mi cuadro de niños que están entrenando para que la gente los vea y a la vez también presentaré una que otra personalidad que nos acompañará para hacer una maroma por la salud para que nos muestren que todos podemos hacer una maroma por la salud y después haremos una invitación en general a todos los niños que estén dispuestos a hacer una maroma por la salud pasarán al RIN a hacer una maroma por la salud porque este programa es para ellos para los niños y jóvenes de Acapulco y del Estado de Guerrero y a nivel nacional entonces pues yo nos vamos a despedir ¿verdad? entonces yo quiero también decirles que aprovechen la preventa porque la preventa la tendremos para que usted se lleve el aficionado el boleto gratis para esta rifa de máscaras que utilizarán los luchadores en este torneo homenaje a Chanock entonces es bien importante que lo hagan para que el boleto vaya incluido con el boleto de entrada ese es mi llamado para que aprovechen y pues aquí estamos tratando de que este homenaje sea algo muy bonito y lo disfrutemos todos a no olvidarse que los boletos están en preventa en Soriana Cuauhtémoc y ¿va a haber carro de sonido o no? exactamente qué bueno que lo dices yo estaré yo personalmente estaré recorriendo todo Acapulco enmascarado haciendo la preventa de boletos para la entrada y para la rifa así que todo todo Acapulco estaré recorriendo yo iré a donde me llamen a donde necesiten un boleto yo estaré recorriendo Acapulco y las bases de la preventa están en Soriana Cuauhtémoc y jueves viernes y sábado en la unidad deportiva Acapulco para este domingo 10 de abril en punto de las 5 de la tarde ahí estamos si Dios quiere también lo pueden contactar por sus redes sociales así es Aristóteles Leonardo en Instagram Aristóteles Diablo punto Diablo en Instagram o Aristóteles Leonardo Facebook ahí lo pueden contactar también por si quieren algún boleto le hablen a él y él con gusto va a ir a entregárselos hay gente que me ha hablado que no podrá asistir pero que le gustaría participar en la rica de las máscaras acabo de mandar teléfono y tarjeta por si alguien quiere comprar un boleto en alguna página vamos a estar en contacto con la gente para que puedan puedan adquirir algún boleto vía este vía WhatsApp y de ahí este pues se hace transferencias este o depósitos de alguna manera que tengamos contacto con la gente y puedan adquirir sus boletos y nada más se hace una foto del número y si resultan ganadores pues le mandamos su máscara el chiste es que se trata de juntar lo más que se pueda en cuestión de esta rifa de las máscaras para hacerle un apoyo al señor Chano entonces ese es el llamado de apoyo que les pido a los aficionados a la gente en general de Acapulco porque este homenaje debe de ser algo muy bonito para este señor que que creo que se lo merece y que mejor que los homenajes se hagan en vida exactamente así es y Isaias quiere decir algo para ir terminando pues cuidado con lo que se encuentre en Aristóteles ahí en el tráfico de Acapulco nadie ve que luego manejan feo así que cuidado porque donde lo vean y le echan el carro encima le va a echar una quebradora va a salir volando ahí de 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 como decimos porque es el diablo para aplicar el cantado del diablo pues fíjate que he obtenido satisfacciones que han dado ya ahorita me puse la máscara hoy ajá de hace años que ay que pasó a poco si eres tú si andamos todavía entonces es muy grato saludar a la gente es que hasta los conoces pero no los los ubicas como por la cara no que que pasó y pues años a veces no nos vemos como ya ves que tenemos anécdotas contigo y tu papá que hemos vivido pero es es muy agradable verdad ese ese esa satisfacción de poder ver a una persona decir yo la conozco pero de dónde la he visto pero ah bueno sí 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 y y ese da así es es una satisfacción el encontrarse de muchas veces después de años y ahora con los cubrebocas que ves la mitad de la cara también está difícil reconocerlos no es otro problema que hoy todos somos enmascarados ya 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 casi no pero amigo gracias por esta entrevista la verdad tenemos todos que sumarnos a esta noble causa que es el homenaje a una gran leyenda como es Chanog lamentablemente cuando un luchador acapulqueño fallece ahí se ven las fotos las selfies de los luchadores que están retratándose en el funeral y se juntan pero que mejor que hacerlo no en ese caso sino en una arena de lucha libre que es por así que lo más contenta uno que ama ese deporte y sobre todo reunirnos para festejarle a un señor que todavía está con nosotros y que hasta hace unos meses pensamos que lo habíamos perdido exactamente fíjate porque hubo esa mala noticia que que hay mucha gente que hasta la vez dicen pero si Chanog ya murió no 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 mentira eso y pues este que bueno que fue algo fue una una falsa alarma este pues así así están las cosas pues miren pues como nos estamos despidiendo me quiero quiero agradecerles por ustedes su atención su entrevista y este pues quedo a la orden muchas gracias este Daniel y este muchas gracias Isaías por hacerse contacto este con con el tercero que que le agradezco mucho a ti Daniel que te interese por la lucha libre porque realmente es alabable la gente que que muchas veces no la practica pero la vive la siente pues es un es un gustazo yo siempre cuando encuentro gente así que que participa en algo me da mucho mucho ánimo me da mucho gusto tener gente así como ustedes que están viviendo el deporte que están aportando que están dando ideas que bueno hacen bueno ahí está la muestra de Isaías yo lo veo tiene años que que él viene trabajando a su manera con lo del cine con con bueno son muchas cosas que hace y realmente los admiro les guardo un profundo cariño porque lo siento yo realmente lo que ustedes este pues también la pasión que traen por por el deporte por lo que hacen muchas gracias de verdad les agradezco y estamos en contacto cuando ustedes gustan estoy para servirles gracias amigo Leonardo perdón Aristóteles me va me confunden de repente las personalidades discrúpame amigo Aristóteles no te preocupes yo ahora sí que soy original el que quiera decirme no importa es igual muchas gracias para a el señor Aristóteles por por darnos esta entrevista y amigos nos vamos despidiendo ya Isaías quieres decir algo más no pues muchas gracias por irnos estén pendientes los siguientes podcast que vamos con todo en donde te pueden seguir Isaías lucha libre acapulqueña es la página principal y ya de ahí se derivan los demás grupos que ya hasta perdí la cuenta gracias y especialmente el comercial Aristóteles luchador grupo en homenaje a este señor de la lucha libre muchas gracias para los dos igualmente bueno amigos nos vamos despidiendo ya saben aquí nos veremos en poco en el próximo programa síganos en nuestras redes sociales international wrestling news en facebook y en instagram también como international wrestling news hasta la próxima gracias adiós adiós